Y esto es el triste de la cumbia Saboncito, saboncito Y que sueñe mi pianito Saboncito, saboncito Y que sueñe el pianito Y que sueñe las trompetas Y esto va para mi tío Felipe Revilla Felipe Revilla Escucha esto Y a los demás Ha 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 ¡Gracias! 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 DJ Eddie Revilla El niño triste de la cumbia El niño triste de la cumbia Y esto es DJ Eddie Revilla Y esto si es cumbia con sabor carnal Y esto es cumbia con sabor carnal Y esto es cumbia con sabor carnal